La pandemia del virus del PSEC ya lleva más de cuatro meses. Un número abrumador de personas han muerto en Wuhan, en la provincia de Hubei, donde se originó el virus. Para mantener la estabilidad y evitar responsabilidades, el PSEC ha censurado a los periodistas ciudadanos y ha reprimido los esfuerzos de ayuda básicos. Un voluntario de Wuhan que ha aceptado entrevistas de los medios de comunicación occidentales dice que fue advertido repentinamente por la policía. Revela que los funcionarios han tratado de silenciarlo reuniendo pruebas falsas para inculparlo por delitos de fraude financiero. Yanji es un voluntario junto con un grupo de ayuda voluntaria. Desde que comenzó el brote, con el fin de dar a conocer a más personas la situación real en Wuhan, Yanji y algunos otros establecieron un grupo de información para grabar y subir videos de primera mano a las plataformas de medios sociales en China y en el extranjero con el fin de buscar ayuda. Más tarde, Yanji y su grupo establecieron un sistema para ayudar a las personas en cuarentena dentro de sus casas, ayudándolas a comprar suministros muy necesarios. El voluntario de la Organización de Ayuda, Yanji, dice. En ese momento, teníamos a muchas personas que tomaban nota de la situación del mercado. ¿Dónde se vendían los alimentos, los medicamentos, el alcohol, el equipo de protección personal y las mascarillas? También había gente que examinaba la situación fuera de los hospitales. ¿Qué hospitales tenían filas más cortas para que la gente pudiera ir a poner las inyecciones? Publicamos esta información en Internet. Fang Bin, un periodista chino, y otros también estaban haciendo esto. También teníamos a otros proporcionando ayuda a la gente en Wuhan. Teníamos gente trabajando en esto también. Yanji hace guqin, un instrumento chino. Donó el alcohol que usó en la fabricación de instrumentos, así como varias cajas de PPE a los necesitados. Si vivían cerca, yo mismo me encargaba de llevárselos. Si vivían lejos, conducían y yo ponía las cosas al lado de la calle para no interactuar, ya que algunos tenían parientes enfermos en cuarentena. Yanji revela que el periodista ciudadano de Wuhan, Fang Bin, también es miembro del grupo de ayuda. Fang Bin grabó la pandemia en Wuhan, subiendo videos de la grave situación en las morgues de los hospitales de Wuhan. Ha estado desaparecido desde febrero y no ha habido noticias suyas desde entonces. Yanji dice que, para ofrecer un poco de ayuda financiera a aquellos voluntarios que recolectan información, el grupo de ayuda lanzó una vez una pequeña colecta de fondos que recaudó alrededor de 13 a 14 mil yuanes. Como no todo el mundo puede salir de sus casas, recaudamos un poco de dinero para los que se atrevieron a salir, tuvieron el tiempo y estuvieron dispuestos a ofrecerse como voluntarios al frente. Queríamos dar a esas personas un poco de ayuda en medida de nuestras posibilidades. Con esto en mente, hicimos una pequeña recaudación de fondos. Dado que Fang Bin había estado conduciendo por la ciudad desde que ocurrió el cierre, le dimos alrededor de mil yuanes de la recaudación de fondos como dinero para combustible. Fang Bin fue arrestado en su casa el día que recibió los mil yuanes. Yanji revela que, después de que el dinero se usó en gastos necesarios, quedaron alrededor de 8 a 9 mil yuanes. Como todos vivían en la zona de la pandemia, nadie sabía si sobrevivirían. Por razones de seguridad, Yanji transfirió el dinero a un nativo de Wuhan que vivía en el extranjero para manejarlo. De esa manera, si los voluntarios se infectaban, al menos habría alguien que pudiera ayudar. Yanji dice, Debido a esto, hace unos días, la policía llamó a los parientes del nativo de Wuhan en el extranjero y los convocó a la comisaría. Los oficiales dijeron a los familiares que la persona era sospechosa de usar el WeChat para facilitar el fraude financiero en el extranjero. A través de sus parientes, preguntaron dónde estaba esa persona. Luego pidieron a sus parientes que fueran a la comisaría y firmaran una declaración en su nombre admitiendo que había usado WeChat para cometer fraude financiero. Yanji cree que, dado que ni el nativo de Wuhan en el extranjero ni sus familiares viven en una zona que esté bajo la jurisdicción de la policía de Gu Sao Show, la policía no tiene como objetivo a esta persona. En su lugar, están tratando de convertir la recaudación de fondos del grupo de ayuda en un caso de fraude financiero. ¿Está mal que nos unamos temporalmente y nos ayudemos unos a otros? ¿Dónde exactamente hicimos algo malo? Tal vez citen las leyes que rigen las contribuciones caritativas y digan que estábamos recaudando dinero ilegalmente, pero nunca recaudamos más de 15.000 yuanes. Además, el dinero no era administrado por mí y no recibí ni un centavo de él. Incluso doné dinero. Yanji explica que, para evitar la posibilidad de que el PCH incrimine al recaudador de fondos como un estafador financiero, el grupo de ayuda fue muy cuidadoso y transparente en su gestión con las donaciones. Una vez, un residente de Wuhan quiso darles 500 yuanes de dinero del sobre rojo como pago por recibir cuatro botellas de alcohol del grupo de ayuda, pero el dinero fue rechazado. Yanji dice que después de aceptar entrevistas de los medios de comunicación occidentales, las autoridades comenzaron a acosarlo. La Oficina de Gestión Integral y la Comisaría a menudo lo acosan y ahora están tratando de incriminarlo por fraude financiero. Además de Fang Bing, el periodista ciudadano Chen Chezhe y el ex periodista de CCTV Li Chehua también han desaparecido en medio de la cobertura de la pandemia en Wuhan. Chanji espera que los crímenes del PCH sean expuestos a través de los medios de comunicación y advierte que las autoridades no deben tratar de utilizar ningún método posible para reprimir a aquellos que simplemente quieren ayudarse a sí mismos y revelar lo que está pasando en la pandemia.